¡Con la camineta! Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, este muchachito que es la promesa del fútbol peruano, ¡Devolverle la alegría, la esperanza al pueblo peruano! El futuro goleador de nuestra selección, ¡Celly! ¡Braso, brazo, 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 brazo! Nos dejó boquiabiertos con su talento para aguantar las arremetidas de esta muchachita en su intento por matar el gusano. ¡Lo maté! Siempre he tenido a personas tras personas que me han dicho esto es lo bueno, esto es lo malo. Y si tú quieres ir por lo malo, vas por lo malo. ¡Ya lo reconocieron! ¡Claro! Es Yuriel Celi Guerrero, actual jugador de la primera profesional que defiende los colores del Cantolao y que además, a sus cortos 18 años, ha defendido la Cazaquilla Nacional de Menores con gran éxito. 20 partidos oficiales y 5 goles con la selección avalan los elogios de Ñol Solano y la prensa deportiva. Es un chico que muestra un talento impresionante. Que siga, está en ese camino. Con la similitud, Carlos Cuquín Flores. Trabaja muchísimo por recuperar la pelota. Además de fuerte y va fuerte. Va fuerte. No hay mucha diferencia entre él y el resto. Incluso, el Club Alianza Lima le ha puesto la puntería a la joven promesa que ya lo catalogan como la joya del fútbol peruano. ¡Chequea, Benguechea! ¡Mira cómo se desenvuelve la nueva joyita en las mismas canchas que le encantan a Desa y Ascues! A esta joya lo encontramos la madrugada del domingo pasado bien camuflado con su capucha y dándole al perreo en plena calle como si estuviera en una discoteca. La muchachita parecía enviada por el equipo rival porque lo quiere lesionar como a del lugar. A Yuriel, poco o nada le importa que lo puenteen con la chilindrina. Él se siente en el paraíso ni por error hace un alto a semejante gozadera. Él alucina que está en la cancha de fútbol. Es tan desfachatado que le encanta lucirse y que su hinchada lo vea un poco más y les pide aplausos a estas vecinas que lo observan. ¡Miren su carita! ¡Él es el más feliz! ¡Se siente el pendeivis del barrio! Guárdate el festejo para el vestuario no lo haga delante de la gente. Y mientras la muchachita sigue matando el gusano desesperadamente el pelotero mira hacia su derecha y le sonríe a alguien que segurito le festeja la palomillada. La faena continúa y después de tremendo perreo chacalonero la flaca chapa su botella y seca su cebada bien helada que cae a pelo para los riñones. Esta ráfaga de amor no tiene cuándo acabar. La joyita se lleva a su amiguita. ¿A dónde? ¡A su casa! ¡No sean malpensados! ¡Le va a prestar su baño! ¡A tiempo de corregir a el llamado a ser la nueva joya del fútbol peruano! Y que esto solo sea un pequeño tropezón y que finalmente se convierta en una anécdota en su vida. ¡Talento en los pies tiene de sobra! ¡Y en la cintura también! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Tucú! ¡Tan bello tu cucú!